Yo me llamo Delia Abelina López López y vengo de la comunidad de San Felipe de Jesús, pueblo viejo y pues les voy a relatar un poquito de una historia que me contaron y el título de esta historia es Un pacto con el diablo y la historia comienza así. Era una pareja de recién casados y pues más sin cambio la mujer no podía tener hijos y esa pareja deseaba tener hijos, formar una familia y pues no podían. Un día el señor salió a caminar y mientras iba caminando se acordó de que le contaron una historia que existía un hombre al que le llamaban el diablo que estaba vestido de charro que concedía deseos pero a cambio de algo y al señor no le importó y buscó ese lugar encontró una casa vieja entre unas piedras, cruzó el río, pasó por un camino hasta llegar a ese lugar y al entrar a esa casa se encontró ahí con el diablo y pues le dijo que se había casado y que quería tener un hijo pero su esposa pues no, más no podía y el diablo pues le dijo que sí, que sí se lo iba a conceder pero a cambio de algo y pues el señor aceptó y le dijo cuál era el trato y pues le dijo el diablo que cuando su hijo cumpliera la mayoría de edad, los 18 años, se lo entregaría y el señor aceptó y pues se salió de ahí y muy feliz llegó a su casa, al llegar a su casa le contó a su esposa que se encontró con el diablo y que ahora sí podían tener un hijo pero que con la condición de que se lo entregarían al cumplir los 18 años y pues hicieron lo que tenían que hacer y ya nació el hijo. El niño cumplió la mayoría de edad que pues eran los 18 años y pues estaban esperando el momento a que llegara el diablo, al llegar el diablo pues dijo ya vine por tu hijo por el trato que hicimos y pues el señor le dijo sí, sí te lo vas a llevar pero si adivinas el nombre de mi hijo sí te lo voy a dar y pues el diablo como pensó que era muy fácil aceptó y dijo ah sí, esto está muy fácil y pues empezó a adivinar, empezó con la primera letra del abecedario, la A, se fue con la B y no, no la encontraba, siguió con las demás letras del abecedario y nunca podía encontrar el nombre le estaban diciendo que si se rendía, el diablo dijo que no, que no se rendía porque estaba muy fácil después siguió adivinando, siguió adivinando y se rindió y dijo está bien ya díganme pero la pareja o el señor le dijo sí, sí te voy a decir pero si juras que ya no te lo vas a llevar y el diablo aceptó, dijo pues sí, si ya no me queda de otra pues acepto ya, ya no hay para que me lo, ya no es para que me lo lleve y pues le dijeron que el niño se llamaba Gelipe pues así acaba esta historia ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.